y voy a enseñar cómo se hace el arroz español o arroz mexicano yo voy a hacer dos tazas de arroz entonces lleva cuatro tazas de agua caliente le pongo dos tomates ya cortados dos tomates y una latita chica de tomeiro sas o salsa de tomate le voy a poner dos cucharadas bien llenitas de chicken base consomé de pollo, media cucharadita de comino, cebolla y cuatro dientitos de ajo el comino es muy indispensable para esta receta tiene un sabor buenísimo entonces esto es lo que hacemos vamos a poner primero dos tazas de agua y después esta la agregamos en el arroz los vamos a licuar tengo dos tazas de arroz una taza de vegetales que viene siendo elotito, chicharos y zanahoria tengo comino y tengo sal estos son los ajos que yo le pongo, ajos frescos que le pongo al arroz vamos a poner una olla para nuestro arroz le vamos a poner cuatro cucharaditas nada más de aceite porque son dos tazas de arroz cuando cuando es una taza de arroz nada más le pones dos cucharaditas con esto se te dora perfectamente tu arroz entonces como ya está caliente lo vamos a poner es semi dorado no tiene que estar café poquito nada más que se empiece a dorar cuando tu arroz ya se empieza a ver semi doradito que no esté quemado sino nomás semi dorado ya le puedes poner tu salsa que ya tienes listo entonces es cuando vas a agregar las otras dos tazas de agua acuérdate que van cuatro esta receta de arroz español es muy muy rápida de hacer cuando ya tienes tu salsa lista pues ya nada más vas a agregar los chicharos con las zanahorias y el elote pero si tú quieres agregar otros vegetales puedes poner lo que tú quieras ahora vamos a esperar que empiece a hervir cuando empiece a hervir lo bajas a fuego lento a lo más bajito y ahí solo dura 20 minutos y se termina de cocer cuando ya esté cocido les vamos a enseñar como queda el resultado del arroz entonces cuando miras que ya empieza a hervir le pones la tapadera y le bajas lo más bajito que es que se puede y lo dejas por 20 minutos esto vamos a ver si ya está nuestro arroz ya pasaron 20 minutos como pueden ver ya nuestro arroz quedó perfecto ya nada más lo vamos a servir para que ustedes vean como queda bien suavecito muy bueno este es el resultado de nuestro arroz así es como queda ustedes lo pueden acompañar con la comida que quieran frijoles, enchiladas, chiles rellenos lo que ustedes quieran pero aquí está la muestra de cómo queda un arroz español o arroz mexicano pueden hacerlo para que lo prueben lo sabroso que queda entonces si les gusta como lo preparé pueden dejarme un like y muchísimas gracias por ver el video y y y y y y